Tropas estadounidenses arriban a Polonia, oficiales sugieren que la invasión rusa a Ucrania podría empezar en cualquier momento. Moscú rechaza de forma rotunda las evaluaciones de seguridad de Estados Unidos y dice que son locura y alarmismo. Cientos de tropas de infantería aerotransportada de Estados Unidos aterrizaron en Polonia, después de la orden de Joe Biden de reforzar la región con el ejército de Estados Unidos, ante la creciente preocupación de un ataque ruso inminente a su vecina Ucrania. Los miembros del servicio estadounidense de la 82ª División Aerotransportada de Fort Bragg, Carolina del Norte, siguieron la orden de desplegarse de la administración Biden, la cual pedía que se desplegaran 3.000 soldados estadounidenses de forma estratégica en Alemania, Polonia y Rumanía, para apoyar el flanco este de la OTAN. Su llegada el 6 de febrero se produce, después del reporte de sombrías evaluaciones de seguridad a miembros del Congreso y socios europeos en la última semana, las cuales sugieren que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha acumulado el 70% de sus fuerzas de combate para lanzar una incursión. Un escenario más extremo considerado por los funcionarios del gobierno incluiría un asedio a Kiev y la expulsión forzosa del presidente de Ucrania, Beloudimir Zelensky, lo que desencadenaría una crisis de refugiados y obligaría a millones a huir. La administración Biden también acusó a Moscú de planes para organizar una operación de bandera falsa contra personas de habla rusa, por parte de las fuerzas ucranianas como pretexto para llevar a cabo una incursión a ese país. Los funcionarios rusos han rechazado de forma rotunda tales evaluaciones, mientras que un alto diplomático ruso caracterizó las últimas advertencias estadounidenses como alarmistas y muy poco probables. La locura y el alarmismo continúan, dijo el domingo el embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Poliansky. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Hake Sujivan, dijo que estamos en el marco donde algo podría ocurrir y agregó que una escalada militar y una incursión podrían ocurrir en cualquier momento.